¿Qué es el programa Médico de Cabecera? 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 al pastor, ¿sí? Como encontrando finalmente también parte de esa esperanza o de una respuesta al problema. En un nivel mucho más bajo, en esta estadística, pues bueno, deciden acudir a un nivel profesional, ¿sí? Otro de los factores que mencionaba al principio, bueno, es la parte financiera, la parte económica. Si voy al sacerdote a lo mejor no me va a costar, pero si voy a un servicio público, tengo que despertarme desde las 3 de la mañana para ir a hacer cola y a lo mejor ni me van a poder atender o están de huelga y cerraron el hospital y hasta dentro de 15 días o hasta que resuelvan ciertas situaciones, abren, ¿no? Y voy a ir a nivel particular y me va a costar más y me van a dar un medicamento que va a costar 500, 800, 1500 pesos. Entonces esos pensamientos, mejor me aguanto. Y hablamos de que entonces de un nivel, aquí hablamos del segundo nivel que con el paso del tiempo va a escalar al tercer nivel de ese nivel de estrés, de ese nivel de ansiedad que se pueda propiciar. Y entonces si el tratamiento farmacológico más el tratamiento terapéutico requería de, vamos a poner, determinado número de sesiones y determinado tratamiento, estar en el tercer nivel implica posiblemente una hospitalización, implica a lo mejor más medicamentos, implica a lo mejor el tiempo de tratamiento prolongado e implica la intervención de otros profesionales para la atención en el ámbito de la salud mental, ¿no? Entonces todas esas situaciones tenemos que identificar. Todo nace en casa, pero también en el lugar donde trabajamos y en el ámbito social influyen mucho estas circunstancias. Desde 1900 que empieza la revolución industrial, desde esa época en donde empiezan a identificar personas para que puedan desempeñar una labor en particular, pues bueno, vemos entonces, o a través de la historia que en México, pues bueno, necesitaban personal que pudiera escribir a máquina, necesitaban personal que pudiera tomar un dictado de manera rápida y había estudios de secretariedad. Hoy en día ya no existe porque va evolucionando la demanda y en ese sentido entonces ese pensamiento de necesito estudiar para que me den un trabajo, hoy en día ya no es algo que deba transmitirse a los jóvenes de ahora. Voy a estudiar para prepararme y hacer algo finalmente, potencializar mis habilidades para poder resolver este problema ecológico, resolver este problema de salud, resolver este problema industrial, resolver este problema en tecnología y eso como consecuencia va a ser que otras áreas que necesiten resolver esa situación, pues automáticamente contraten como outsourcing. Entonces todas esas situaciones ya tienen que irse desde casa como generando una nueva cultura. Voy a estudiar, voy a prepararme porque voy a ayudar, porque voy a servir, porque voy a resolver un problema en particular. No nada más para que me den un trabajo y a los 65, 70 años o 30 años de servicio ya me den una pensión, porque también vemos pacientes que después de que dejen de trabajar hay mucho rato de ocio, no saben qué hacer y entran en un episodio depresivo. Entonces son personas que hoy también no están preparadas para estar inactivos, no saben qué hacer y esas situaciones vuelven a impactar ciclos de sueño, vuelven a impactar nivel de apetito, vuelven a generar un nivel de impacto para el consumo de alcohol, para el consumo de tabaco, vuelven a generar un nivel de impacto para el nivel de irritabilidad, nivel de estrés, ansiedad e impulsividad y eso va generando otras consecuencias en la relación de pareja, en la relación familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido también a resolver estas situaciones. No es como una receta paso uno, paso dos, paso tres para poder resolver todos los problemas. Cada persona en particular por su situación de vida, su historia de vida, tiene ciertas habilidades y ciertas características para hacer frente al mismo problema que vivimos todos, ¿sí? Pero desde desde diferente perspectiva. Así es, todos, todos, hablábamos hace un rato, usted lo comentaba, del médico que receta. Nosotros como personas dejamos nuestro cuerpo a un lado y le hacemos reverencia a ese médico que yo voy, me duele el estómago y con la pastilla que él me dé, me soluciona el problema. Pero en el siguiente, la siguiente vez que yo vaya voy a tener el dolor y más grave. ¿Por qué? Porque la causa que me generaba o que me evita cuidar mi salud no es el medicamento, no es el doctor, sino mi entorno que me está llevando a no comer, a tener una gastritis que pasa una úlcera, ¿no? Y después poder tener hasta un cáncer en esa parte del estómago. Pero el médico no cuidó esa parte de mi persona. ¿Por qué esta paciente llega con una gastritis? ¿Qué es lo que genera que no coma? Es un tema muy, muy importante, doctor. Vamos a ir a nuestra pausa del tercer bloque. Vamos a regresar al último bloque. Amigos, cualquier duda que tengan, llámenos, el doctor va a estar aquí para resolvernos. Y este tema es muy amplio. El doctor no se desglosa en una hora de programa. Pero amigos, vamos a un corte y un momento regresamos. ¡Gracias!